No hay chapo que no sea bravo, así lo dice el refrán Otra vez se ha comprobado, con el chapito Guzmán Que pasó por Puente Grande Porque iba pa' Culiacán La gente de Sinaloa, anota su primer gol A la nueva presidencia, del señor Vicente Fox No se les hizo a los gringos Hacerle la extradición La fuga estaba planeada, sin riesgo de fracasar Así trabajan los grandes, como el chapito Guzmán Se gastó sus milloncitos, pero ya está en libertad Por ahí se escucha una banda Y cuernos cacaraquear Es gente del mes de mayo, que acompaña a la Guzmán Unos de Badiraguato Y otros son de Culiacán Con el regreso del chapo, la empresa del sur creció Hay gente muy preocupada, porque el chapo ya volvió Eslabón de la cadena Eslabón de la cadena Y compadre del señor El chapo ya no es el chapo Solo él sabe quién es él Así es que busquen a otro Que se le parezca bien Porque al verdadero chapo No lo volverán a ver Que se le parezco Gracias por ver el video.